hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de este casting de mayorette es este chevrolet corvette de la serie premium cars de mayorette aquí está en la parte trasera y como les he explicado no he alcanzado a ver o podido ver de dónde podemos ver de qué año salió este o fue fabricado si fue sacado en el 2022 2021 2020 2019 no lo sé si ustedes saben de dónde puedo ver en la tarjeta de qué año pues escríbanme ahí un comentario para poder sacarme de la duda y bueno mientras vamos a ir liberando este casting que la verdad también es uno de mis mejores casting este chevrolet corvette y vamos a ver si no nos damos aquí un pequeño este navajazo está ahí con aquí está y bueno vamos a sacarlo ya casi lo tenemos aquí el corvette y vean aquí lo tenemos aquí está su protección y como les decía en este tipo de serie mayorette poner una tarjeta de la cual pues vienen algunas especificaciones de cada casting y en este caso en la parte trasera aquí está y vean el número de cilindros es un v8 de 0 a 100 kilómetros es en 3.9 segundos alcanza esa velocidad está increíble este este corvette y bueno vamos a comenzar con la descripción vean aquí lo vamos a sacar y como les he dicho en el otro vídeo me gusta las protecciones que trae estas protecciones de plástico que trae mayorette la verdad que hace que se vea o que se proteja muy bien el casting y bueno en este caso en este caso las puertas se abren viene en un color gris y oscuro pero mate este casting de mayorette no sé si se alcance a ver ahí con la luz pero la verdad que está fabuloso este casting vamos a hacer un giro de 360 grados para poderlo apreciar completamente este casting la verdad que está fenomenal este color mate le sienta bien la verdad que me gusta mucho desde que lo vi vean los dos faros en color azul está formidable y bueno vamos con la descripción y en la parte de abajo encontramos la escala la escala dice que es si este signo trae escala si 160 vean aquí está la escala 160 un poquito más chiquito que el 164 de lo que es hot wheels o green light un poquito más chiquito de lo que debe de ser el casting y vean la parte de abajo la descripción es chevrolet corvette ahí está y vean viene con unos rines en color negro junto con una línea cromada alrededor del diámetro de esas llantas y como les decía viene en un color pues gris gris muy 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 oscuro y viene de igual forma con unas líneas en color azul aquí al costado al frente que hace que luzca bastante el casting si se alcanza a ver ahí y sobre todo que viene mate es un color mate muy muy bonito lo hace verse increíble ustedes que piensan vean la parte de abajo de este casting señores vean lo que es el relieve de las puertas lo que son la ventanilla del copiloto y piloto vienen abajo completamente podemos ver que todos los cristales vienen en color azul vienen azulados se alcanza a ver ahí perfectamente viene con los dos espejos laterales aquí se ven los dos espejos laterales podemos ver aquí el relieve de las puertas el tapón de gasolina está perfecto vean la parte trasera alcanzamos ver a ver bien que exactamente que si ahí brilla con en color azul muy muy bonito viene con un spoiler el spoiler es en plástico es una inserción es en plástico negro muy bonito en la parte de enfrente vean trae lo que es una línea en color negro mate también y vean qué hermosa línea el logotipo de corvette ahí está podemos ver el corvette vean qué hermoso en la parte de abajo y vean está esta parte está padrísimo girando en la casting podemos ver en la parte trasera de igual forma el logotipo de corvette viene de igual forma con los stop aquí se alcanza a ver los escapes la salida de los escapes los cuatro escapes que trae este casting y el logotipo vean qué hermoso hermoso casting vamos a abrir las puertas y vean al interior vamos a ver al interior alcanzamos a ver ahí lo que es el volante los asientos la palanca de velocidades la consola de mando ahí se alcanza a ver un poco me vieron el volante que hermoso volante los interiores son en color negro muy muy bonito la verdad que el casting está impresionante qué les parece está impresionante este casting de mayorette y bueno pues aquí se los dejo cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego bye i'm a queen 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 you've got me so out i'm out of control i'm a queen 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 i Gracias por ver el video.